¡Vamos, vamos, vamos! ¡Justicia, justicia, justicia, justicia! Luego que cree una conciencia en todo el pueblo, que se tienen que acercar por solidaridad, sin política, pero además tiene que crear una conciencia en aquellos que son los responsables de gobernarnos. Estas cosas no pueden volver a pasar. Y realmente lo que queremos es justicia, que los responsables terminen entre rejas. Bueno, sí, calma, no hablemos nada, calla y toco. ¡Suscríbete al canal! Gracias. Es precisamente lo que venimos diciendo. ¡¿Por ahí?! ¡No al de la macombero! ¡Nunca le escapan nada! ¡Estaba comiendo acá con nosotros! ¡En la pizzería estaba! ¡En la pizzería con nosotros! ¡Que nos lleven a todos! ¡En la pizzería!